Bueno, chicos, chicas, comenzamos. Bueno, el día de hoy, ya queda poquito, vamos llegando prácticamente al final de todo el panorama que hemos intentado compartir con ustedes en cuanto a los diferentes sistemas de información para el ámbito de la salud. El día de hoy, pues toca la cúspide de todos ellos, son los sistemas geogerenciales, de planificación en general y georreferencia, que es realmente muy aplicable a nuestro ámbito. Yo digo que es la crem de la crem, o sea, lo máximo de todo. En muchos casos, pues incluso se pretende más de ellos de lo que pueden dar, la verdad. Pero realmente son las herramientas fundamentales, sobre todo considerando esta maestría, que es de gestión, no de gestión, sino de salud pública en general. Pero al final de cuentas, quien está asumiendo un rol en salud pública, necesita tomar decisiones o necesita orientar. Y para ello, pues necesita ordenar la información, presentarla adecuadamente. Si no, no es nada, no significa nada, ¿verdad? Realmente la importancia de las herramientas que ustedes utilicen en este ámbito es fundamental. Y obviamente las herramientas que van a tener que utilizar definitivamente tienen que ser apoyadas en sistemas de información. En el caso de los de la salud, se conocen como sistemas de información para la gestión de la salud. O HMIS, HMIS en su abreviatura en inglés, Health Management Information Systems. Y bueno, pues son herramientas que se encargan de manera genérica de obtener, almacenar y procesar, presentar y difundir la información relacionada a la salud. Para la gestión oportuna, efectiva, eficiente, funciones de gerencia y la toma de decisiones. Esa es la definición canónica, aunque en realidad no es fácil encontrar esa definición bibliográficamente hablando. Vieran lo que me costó, porque yo obviamente sé qué hacen, pero que alguien haya dicho o haya puesto por escrito una definición de lo que significan este tipo de herramientas, realmente me costó bastante trabajo encontrarlo. Ahí está la fuente, por supuesto en inglés. En español hay poquísimo, poquísimo, poquísimo publicado. La verdad es que eso de hecho señala una falta grave de nuestra parte a la hora de haber generado publicaciones que verdaderamente podrían haber sido bastante importantes en el mundo de la salud pública. Pero bueno, digamos que las iniciativas desde el punto de vista de investigación pues iban más en otro ambiente, digamos en otro ámbito, otro enfoque y no se tuvo esa digamos identificación de oportunidad, ¿verdad? Desde el punto de vista científico me refiero. Obviamente desde el punto de vista práctico pues se hizo bastante y se sigue haciendo mucho. Algo que quiero señalarles sin pasar a nada práctico es que cuando se plantea implementar y se implementa un sistema de información de gestión de la salud que te permite, como les decía antes, tomar decisiones al más alto nivel, hay que pasar, ir un poquito más allá de lo que es la herramienta informática. Si no se realizan, y esto de verdad es algo que quiero enfatizar mucho, si no se realiza un cambio organizacional, es decir, la herramienta acompaña, no se convierte en la protagonista sino que es el acompañante necesario para un cambio de estructura o la implementación de una política organizacional que le dé soporte de manera adecuada al esfuerzo de ese flujo de información o ese ingreso de información, ese procesamiento, ese análisis y por supuesto las decisiones que de alguna manera vuelven otra vez a aportar desde abajo. Todo este esfuerzo realmente no tiene ningún futuro y se lo digo porque he visto perecer muchas veces esfuerzos en muchos países de gente al más alto nivel, me refiero a ministros, ministras que llegan al poder y lo primero que ven y que identifican es una gran carencia de herramientas para poder tomar decisiones informadas y que se empecinan y lo digo de verdad con todo lo que significa el verbo empecinar, la tozudez, la emoción de vamos a tener esta herramienta, la vamos a implementar pero no cambian nada desde el punto de vista de la organización y es una cuestión a muy largo plazo porque estamos hablando de tocar cultura, de cómo funcionan las cosas y eso es lo más difícil de cambiar. Entonces tú puedes tener la herramienta más brillante, te puedes haber gastado una millonada literal en esa herramienta fascinante pero luego a la hora de la verdad al cabo de un año, unos meses, cuando se te acaba digamos el dinero que eventualmente identificaste para su implementación, todo vuelve atrás. Entonces por favor cuando vean la palabra sistema de información de verdad piensen que la herramienta informática sólo es una parte de ese sistema de información gerencial o al más alto nivel. Es muy importante que se defina la implementación de ese sistema de información considerando la gestión del cambio para las personas que lo van a usar, desde quienes lo alimentan, quienes lo manejan a nivel operativo ¿verdad? Porque esto estamos hablando que viene desde abajo del todo de la pila del sistema de información y por supuesto quienes van a aprovechar los resultados de haber implementado ese sistema de información y van a tomar decisiones con él. ¿Ok? Pero es todo. Lamentablemente es así de difícil, de complicado, de grande. No es nada sencillo en ese sentido. Así que eludan a quienes le vendan la herramienta informática como la gran panacea. No existe eso. La herramienta informática solamente es un pedacito importantísimo porque sin ella tampoco va a tener éxito en estos días ¿verdad? No estamos en el siglo XVIII, en el siglo XXI. Entonces la herramienta informática tiene su parte de importancia, su relevancia, pero definitivamente necesita un cambio organizacional prioritario antes que no tiene por qué ser forzoso, no tiene por qué ser malévolo o tiránico sino que puede ser algo bien pensado, de alguna manera consensuado con todos los actores y actrices de ese proceso pero vamos, la herramienta informática solo es una parte. ¿Sí? Por favor, muy importante, de verdad. Ok. En este caso ya por fin, hoy sí, vemos una herramienta o una serie de herramientas, unas dos o tres herramientas que están arriba del todo de la pirámide. Hoy sí. ¿Ok? Se alimentan de todo lo que viene de abajo. Vamos a comentar un poquito algunos de esos detalles. ¿Ok? Sí, en este caso sí las podemos ubicar claramente ahí en la azotea de nuestro edificio de sistemas de información, pero definitivamente no pueden existir solas. ¿Ok? Aunque algunas pueden asumir algún papelito por ahí. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando hay grandes carencias. Pero ese ya no es el estado en El Salvador. Si estamos considerando nuestro país, El Salvador ya está definitivamente enfocado en la implementación de este tipo de herramientas que van a estar conectadas con otras. En otras situaciones no es así. ¿Ok? Si ustedes, alguno de ustedes al final por cualquier cosa de la vida decide irse a otro país donde eventualmente el desarrollo informático es mucho menor, pues a lo mejor les toca hacer uso de algunas funcionalidades extraordinarias que tienen este tipo de herramientas para poder ser alimentadas. Y vamos a ver algunas experiencias al respecto. Pero lo normal en este momento, en estos tiempos que corren, es que no. Que ya existan, preexistan muchas herramientas de tipo táctico y operacional con las cuales haya que interfazar. Y eso es complicado también. Que bueno que existe información que puede nutrir nuestras herramientas de toma de decisiones. Pero tecnológicamente hablando, les advierto, la conectividad de esas herramientas entre sí normalmente no es nada sencillo. Y existen muchas, muchas, muchas resistencias. Tanto desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque a la gente eventualmente le cuesta que su herramienta favorita, su protagonista de trabajo, se convierta en una especie de, o sea, me refiero, son personas que han basado el dominio de herramientas informáticas de tipo táctico para influir, para, o incluso para ser, para protagonizar roles importantes dentro de la estructura organizacional de un ministerio, por ejemplo, y de repente tener que asumir que su papel es táctico y no estratégico, es durísimo. Tan duro que van a procurar torpedear, literalmente, cualquier iniciativa que sobreponga, que se sobreponga a ese protagonismo. Eso lo he vivido yo personalmente. Y te conviertes en el enemigo público número uno. Alguien a quien hay que destrozar desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista competitivo, natural, lógico, sino incluso malévolamente. Realmente se pasa muy mal en ese tipo de circunstancias cuando en realidad lo que cada quien tiene que hacer es aportar lo mejor que puede para una construcción en equipo. Pero esos equipos se dicen fácilmente, se construyen difícilmente, sobre todo si no hay alguien a un nivel, al más alto nivel, con esa visión, ¿verdad? Implementando un liderazgo colaborativo en vez de competitivo. Y se convierten las cosas en algo muy feo. Realmente son momentos difíciles a nivel organizacional. Pero hay que tener claro que se va a lidiar con ese tipo de situaciones. Se lo digo de verdad con mucho cariño y recordando cosas bonitas por un lado y feas por otro. Pero estas herramientas siempre van a encontrarse con esas existencias previas. Tanto de personas que son conocedoras de herramientas de nivel táctico, con algunas pinceladas estratégicas que se oponen o de alguna manera dificultan las cosas. Y desde el punto de vista técnico, pues también esas conexiones que van a costar mucho, mucho, mucho poder establecer. Quiero recordarles un poquito aquello que vimos cuando estuvimos planteando en la unidad 2, las herramientas que son tableros de mando. Porque al final de cuentas, una parte importante de estas herramientas no dejan de ser tableros de mando. Siempre vamos a tener un ambiente transaccional que va a ser alimentado por medio de muchas herramientas de nivel táctico y operativo, operativo táctico. Normalmente vienen de... En general ya no son tablas en hojas de cálculo. Eso debemos evitarlo al más alto nivel posible. Generalmente son bases de datos que generan estos otros sistemas, servidores. Y en casos, yo les contaba, ¿verdad? Bueno, algunas de estas herramientas estratégicas, bueno, resulta que tienen que ser alimentadas de manera directa. Bueno, pues generalmente traen ya ahí, porque como son herramientas que intentan adaptarse a todos los contextos, ¿verdad? Bueno, pues eventualmente tienen sus propios interfaces web o sus aplicaciones, vamos a ver un ejemplo, sus aplicaciones para teléfonos móviles, ¿verdad? Para dispositivos móviles que les permiten meter datos directamente. Pero eso definitivamente hay que intentar evitarlo. Sobre todo porque son muy limitadas esas posibilidades y no se les puede pedir más que lo que es rellenar información a partir de formularios, ¿ok? Una vez que uno tiene ya esa masa de datos ahí guardada en esas bases de datos de inicio, normalmente como... Solo estoy recordando un poco lo que les había mostrado cuando vimos tableros de mando. Después hay un proceso de extracción, de transformación y de carga, ¿ok? Siempre, 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 en estas herramientas que, de hecho vamos a ver una de ellas, que la semana pasada me dio la... se la anticipé de GIS2. Siempre hay un proceso en el que uno tiene que decir, bueno, esta información que viene configurada de esta manera, en realidad yo la voy a querer procesar para poderla homogeneizar, estandarizar con lo que viene de otros sistemas o de otras fuentes, de esta y esta otra forma, ¿ok? Entonces uno tiene que ir pensando cada dato que estoy metiendo o que estoy obteniendo de bases de datos operacionales, tácticas, cómo se va a transformar para que después el sistema que presenta la información, que la compila, que la procesa, que la presenta, no se confunda. Porque no es... bueno, hay sistemas expertos que son capaces de identificar ese tipo de cosas, pero normalmente un ser humano es mucho más hábil a la hora de identificar ese tipo de características que son comunes entre las diferentes herramientas, pero que no se ven de la misma manera. Por ejemplo, el sexo de una persona, que en algunos sistemas puede estar representado MF, en otros puede ser masculino, femenino, otro, ¿ok? Y en otros, de alguna manera puede estar contemplada toda la diversidad sexual, ¿sí? Un ser humano inmediatamente identifica y dice, ah, no, pues entonces yo voy a tener que contemplar como categorización del sexo toda la diversidad y, bueno, pues yo tengo sistemas viejitos que no lo contemplaban y que solamente traen masculino, femenino, otros que sí tienen por lo menos el otro y, por supuesto, los cambios de letras, ¿no? A veces son palabras completas, M, masculino, femenino, otro, otras veces son abreviaturas de letritas, todo eso tiene que ser transformado a una misma categorización. Para que después yo cuando vea una gráfica, un dashboard precioso, ¿verdad? Y diga, ahora lo quiero ver por dimensión de sexo, entonces pueda hacer el resumen del sistema y me la presente como yo quiero. Y no me presente categorías de masculino, M, femenino, F, otro, intersexual, etc. O sea, se convertiría ese diagrama que estoy viendo en el dashboard, en el tablero de mando, no tendría ningún sentido, ¿ok? Entonces, todo ese procesamiento, esa transformación generalmente necesita que ustedes, con el apoyo probablemente de alguien informático, definan qué es similar o igual a qué para que se transforme y se pueda cargar ya finalmente en lo que conocemos como data warehouse, ¿sí? Que es esa base de datos especializada en información agregada. Generalmente los data warehouse no almacenan información, estoy recordando siempre, no almacenan información a título particular o a nivel individual de caso o de persona. Aunque algunos sistemas como el que vamos a ver, como de GIS2, sí permiten tener esa trazabilidad porque se usan para todo un poco, ¿ok? Son sistemas que valen mucho la pena porque se pueden implementar para campañas específicas, para programas específicos. Luego, desde el punto de vista ya más grande, ¿no? De cómo funciona un sistema de información grande, pues, solo sirven ya en la parte final, la cúspide. Pero, eventualmente, estos sistemas pueden tener también trazabilidad a nivel de persona o de caso. En los data warehouse normalmente no existe esa información, sino que ya están de alguna manera agregadas, ya son cubos, ¿ok? Cubos a más alto nivel. Y, bueno, finalmente, pues, eso acaba siendo transformado en herramientas de análisis, que son tableros de mando, dashboards, gráficas puestas unas a la par de otras, de indicadores y la generación de reportes específicos que me llegan a mi correo electrónico o que yo descargo en PDF o cualquier otro tipo de documento para poder plantear una reunión, una sala de situación y tomar las decisiones que correspondan a la vista de la información que el sistema me está presentando. Nuestros sistemas de inteligencia o de sistemas de gestión de información en salud precisamente abarcan ese espacio, ¿ok? El data warehouse, la base de datos, ya de información agregada y toda la presentación de consultas, reportes y de indicadores. ¿De acuerdo? Muy bien. En la clase que tuvimos de tableros de mando, pues, yo les anticipé un poquito lo que se tiene en El Salvador, que es el ETAB, bueno, digamos que la herramienta más conocida, más extendida a nivel del Ministerio de Salud. Me imagino yo que el Seguro Social tiene alguna otra herramienta de inteligencia de negocios, no sabría yo decirles cuál. Probablemente, como ellos pagan una millonada, literalmente, varios millones de dólares a Oracle, que es la gestor de base de datos que soporta toda la información, al rato le pagan también alguna herramienta de inteligencia de negocios de esa misma compañía, carísimo. Todo lo que se llame Oracle es muy bueno y carísimo. A veces no se aprovecha todo lo bueno que tiene y en ese sentido yo siempre he sido muy crítico de ese dispendio económico. En el caso del Ministerio, pues, son herramientas de software libre desarrolladas en casa, a veces un poco más rudimentarias, sin duda alguna. Pero definitivamente muy buenas. Ya las vimos. En este caso, pues, a mí me interesa que ustedes conozcan, por si les toca, la necesidad de tener que identificar una herramienta para ese tipo de situaciones o de necesidades, la más extendida en software libre, totalmente gratuita, es de GIS2. Vamos a ver una serie de videitos. He ido haciendo algunos extractos, porque si no, se convierte en una cosa muy extensa y veremos algunas de sus fases en el manual que está en línea. Lamentablemente casi todo está en inglés. Les falta mucho por traducir para que sea posible adaptarlo al español, pero da una sensación, por lo menos espero que ustedes comprendan en general en qué se trata, qué tanto abarca una herramienta como esta y cómo está en este momento difundida a nivel internacional, sobre todo a nivel América Latina. En una pequeña aldea de África, un enfermero de la comunidad vacuna por primera vez a un paciente. En un poblado remoto, el tratamiento llega justo cuando comienza a extenderse una enfermedad. En el Asia Rural, una partera transmite información vital sobre nutrición y salud a una mujer embarazada. En el Medio Oriente, trabajadores de la salud atienden en los campos de refugiados. Momentos como estos salvan vidas, pero coordinarlos a nivel nacional o global exige recursos, planificación y, sobre todo, información. ¿Cómo asegurar que los datos correctos sean recogidos, analizados y que estén disponibles para respaldar decisiones de impacto? DHIS-2 puede ayudar. DHIS-2 recopila una amplia variedad de datos de muchas fuentes distintas en un único sistema central. Mejorando la planificación, el intercambio de información y la toma de decisiones en todos los niveles. Desde el Ministerio de Salud hasta los directores regionales y locales, pasando por los trabajadores de la salud, todos pueden usar esta información e impactar en la vida de la gente. Te mostraremos cómo DHIS-2 captura información incluso de los lugares más remotos y sin conexión, y además facilita el envío de formularios e informes agregados. Y verás cómo los datos registrados son revisados, analizados y compartidos desde una única plataforma de código abierto. Veamos un ejemplo de DHIS-2 en acción. El Ministerio de Salud ha planificado una campaña de vacunación nacional. En cada centro de salud comunitario del país, miles de personas serán vacunadas. Al final de cada día, un trabajador de la salud usa una tablet para registrar las dosis administradas. Cuando hay internet, se notifica al trabajador y los datos se envían a la base de datos central de DHIS-2. Desde su oficina en la ciudad, la directora regional de salud puede ver de un vistazo cuántas vacunas se administraron en cada comunidad y la tasa de vacunación de su región. Y en el Ministerio de Salud, el tablero de DHIS-2 muestra el progreso de la campaña y destaca cualquier área que requiera atención. Ahora veamos cómo DHIS-2 puede ayudar a los brotes de enfermedades. Un mapa del país muestra un aumento en los casos registrados de un virus potencialmente mortal. Los trabajadores de la salud son enviados a la aldea donde se encuentra el origen del brote, pero sin internet. ¿Cómo podrán transmitir nuevos datos para mantener al tanto a las autoridades? Con DHIS-2, el trabajador de emergencias puede contar con cuántos hogares e individuos se ven afectados por la enfermedad y enviar los datos directamente por SMS. En el Ministerio de Salud, el coordinador de emergencias puede monitorear la respuesta del brote utilizando el tablero de DHIS-2 y decidir qué acciones tomar. De hecho, puede haber millones de registros y miles de conjuntos de datos capturados y enviados a una sola base de datos de DHIS-2. Los formularios en papel tienen limitaciones. DHIS-2 facilita la recolección de los mismos datos en teléfonos y tablets Android, computadores e incluso enviando información por SMS. Los datos enviados a DHIS-2 se guardan al instante y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado. DHIS-2 permite recopilar datos incluso en los entornos más remotos y frágiles donde internet y electricidad son escasos. Tomar decisiones importantes no solo depende de la rapidez con la que se dispongan los datos, sino también de la calidad de dicha información. DHIS-2 cuenta con múltiples herramientas de validación de datos que ayudan a garantizar la precisión de los datos antes de ser usados para tomar decisiones. Estos incluyen la capacidad de validar datos, identificar entradas publicadas y señalar valores anormales para revisión. Los directores pueden ver la pista de auditoría de todas las entradas y cambios y revisar los informes resumidos. Con los datos validados ya pueden ser analizados. Con DHIS-2 los equipos pueden dar sentido a los datos creando visualizaciones como gráficos, tablas y mapas, utilizando filtros para profundizar en la información más importante y creando tableros personalizados que pueden compartirse con otros miembros del equipo para debatir y tomar decisiones. Ya sea que estés planificando un programa nacional de vacunación, desarrollando tu capacidad para responder a brotes de enfermedades mortales, supervisando programas nacionales e internacionales para epidemias en curso o gestionando un proyecto complejo que depende de decisiones basadas en datos, DHIS-2 es una herramienta gratuita de código abierto que puede mejorar tu impacto, ayudándote a recopilar, analizar, compartir y transformar tus datos en información para que le fue el audio. Básicamente. Bueno, todo eso es precioso, ¿verdad? En un video como un PowerPoint aguanta con todo. Realmente es muy complicado. Bueno, sí, es cierto que la herramienta tiene todas esas fases, pero es importante también considerar la necesidad de que haya muchas personas involucradas en todas esas etapas que en el videíto pues parecieron como pura magia, ¿verdad? La depuración de la información. Primero la introducción, independientemente de que la herramienta tenga cosas, te permite hacerlo en línea o te permite hacerlo fuera de línea y que cuando tengas conectividad entonces pases los datos, qué chévere que tiene esa función, pero alguien está con el dispositivo móvil registrando la información, ¿verdad? Luego alguien tiene que revisar que los datos son correctos, que están estandarizados, que cumplen con lo que se prevé que se tenga. Alguien tiene que preparar todas esas gráficas. Alguien tiene luego que revisar que todo está bien para que luego pase el dashboard. Todas esas fases definitivamente requieren mucho, 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 mucho esfuerzo humano. La herramienta no hace nada por arte de magia, ¿ok? Solamente te permite hacer todas esas fases que no son evitables, de todas maneras. Alguien tiene que hacer todo, o sea, eso tiene que hacerse para que se pueda tomar una decisión al más alto nivel. Y la herramienta te lo facilita. Pero, como les decía inicialmente, si no hay toda una estrategia de cambio y de involucramiento de las personas que la van a usar, la herramienta al final incluso hasta puede convertirse en un gran obstáculo para el trabajo, ¿sí? Y eso es lo primero que la gente te suele decir cuando tú llegas con la superidea y puedes poner el videíto y qué lindo, ¿verdad? Eso el administrador lo convence, pero luego vete tú a decirle a la persona, mira, ya no vas a registrar esto de la manera que lo hacías o incluso con lo peor que uno le puede decir a alguien, ¿verdad? Vas a seguir haciendo lo mismo que hacías y además tienes que usar este dispositivo con tal y tal y tal formulario. Horroroso. O sea, que por eso hay que tener mucho cuidadito. Las herramientas se ven bonitas, pero siempre hay que valorar el impacto en el trabajo de la gente de base. Si no, se convierten en inviables. Eso es desde el punto de vista comercial, video, típico video de YouTube que cualquiera te compra la moto inmediatamente, ¿verdad? Ahora quiero que ustedes vean un poquito más aterrizadito qué significa, qué cosas necesita. Hice unos extractos ahí de un curso de formación completito. Yo les he puesto el enlace en la bibliografía. Si a ustedes les interesa mucho esta herramienta, que realmente no es para todo el mundo que puede ser de interés, pero eventualmente sí. Ellos hicieron un curso recientemente y por suerte publicaron en una lista en YouTube todas las jornadas de ese curso. Obviamente eran como esto, ¿verdad? Clases de... Ellos grababan las clases de vía Zoom que estaban haciendo y tienen una academia formal en línea en la que uno puede inscribirse en los cursos y realmente se aprende un montón. Yo lo estoy considerando, realmente sí valdría la pena para los compañeros de ustedes que vengan en las siguientes promociones, si no sería más interesante hacer una instalación de este tipo de herramienta y en vez de perder, quizá, no perder, ¿verdad? Pero en vez de usar tiempo en algunas herramientas muy básicas o en aprender a programar un poquito y demás, aprender más a usar este tipo de herramientas. Es algo que estoy valorando y eventualmente voy a pedirles a ustedes que me den su opinión. Porque si se puede, realmente valdría la pena, creo yo, para este tipo de maestría que ustedes están cursando. Ahora vamos a ver un poquito otro video, así más o menos de esa misma longitud, pero ya, como les digo, un poquito más aterrizado el asunto en cómo funciona, cómo se hace. ¿Sí? No tanto en la parte más vistosita. Si tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte ahorita antes de que pongamos el otro videito? ¿No? ¿Todo bien? Vaya, pasemos entonces. ¿Qué es lo que permite de HS2? Entonces, permite la recolección de datos estandarizados vía web o celulares Android y SMS, mensajes de texto. Permite el análisis de datos en tablas, mapas, gráficas. Permite crear, digamos, indicadores complejos también. También, tiene, digamos, la posibilidad de exportar e importar datos de una manera amigable. Captura datos agregados e individuales. Un dato agregado, o sea, son, por ejemplo, un número de camas en un hospital, número de mujeres embarazadas, número de casos de COVID. O sea, esta información agregada. Y permite también el manejo de información individual o nominal como, no sé, seguimiento, investigación de un caso de COVID, por ejemplo. Investigación de malaria. Entonces, permite hacer el seguimiento longitudinal, que es lo que se llama tracker, de una persona. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, es hacer el seguimiento de una mujer embarazada y capturar la información que deseamos para el primer control. Entonces, creamos un formulario, o sea, ingresamos la persona al programa, la ingresamos al programa de embarazadas. Y podemos, por ejemplo, tener un formulario para capturar la información de control a control, que es lo que queremos averiguar de esta persona. Bueno, hay un soporte básico para inventarios y logística. Y, pues, el sistema de seguridad es compatible con el RGPD europeo. Aquí vemos algunas pantallas que vamos a ver aquí ya más adelante del tablero. Y, pues, el trabajo de dispositivos móviles. A continuación, entonces, vamos a trabajar con lo que son, qué son las dimensiones. Bueno, entonces, durante toda la, digamos, la capacitación vamos a escuchar mucho el término de metadata. Entonces, la metadata realmente es el esqueleto, no es que sea la muerte, es el esqueleto de todo el sistema. Entonces, ¿qué vamos a tener como una metadata? Pues, vamos a tener las, digamos, si las variables que están en el core del sistema, o sea, los que son el esqueleto, el centro del sistema, como son elementos, periodos, unidades organizativas. Entonces, esto es lo que le llaman un metadata. Toda la parte de configuración. ¿Qué dimensiones fijas tenemos? Entonces, hay unos bloques, digamos, que son básicos, que siempre vamos a tener cuando vamos a hablar del sistema. Esto es como los pequeños bloques que constituyen el sistema. Son, digamos, tres dimensiones, le llamamos, que son fijas, que son el qué, el cuándo y dónde ocurre un evento. Siempre tenemos que darle esto al sistema. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que queremos capturar? Entonces, aquí lo podemos ver como una cubetica de huevos, que son las, digamos, los huequitos donde, las variables donde vamos a almacenar la información. Entonces, ¿qué es esto? Luego, ¿cuándo ocurre el evento? Entonces, podemos almacenar información desde una manera granular, información diaria. Luego, información de manera semanal, o sea, ponerle ese atributo que sea semanal, mensual, semestral, bueno, por cuartos, etcétera, hasta de manera anual también. Y las unidades organizativas es donde ocurre el evento. Entonces, bueno, eso serían, digamos, las dimensiones básicas con las que vamos a trabajar. Adicionalmente, hay unas dimensiones dinámicas que se pueden configurar en el sistema. Están, por ejemplo, las categorías. Perdón, categorías. En las categorías, por ejemplo, podemos tener grupos etarios. Entonces, si yo quiero luego hacer filtros y sacar reportes, digamos, por unos grupos etarios, y yo digo, bueno, sáquenme la información de, no sé, de 0 a 5 años, de 5 a 15, de 15 a 20 y en adelante, eso sería una categoría. Podemos hacer grupos de elementos de datos también para filtrar la información, conjuntos de grupos de unidades organizativas y conjuntos de grupos de opciones de categoría. Vamos a ver estos también. Bueno, perdón que... Esto es un tablero que se da ahí... Antes de que pasemos a ver el tablero, que es el resultado final. Al pobre hombre que estaba haciendo la presentación le empezó a dar problemas. Verán cómo lo pasa en el video completo. El tema aquí que lo que quiero destacarles es que, igual, ¿no? En la presentación ahí dice, bueno, pues se definen los grupos etarios, se definen las categorías, las unidades organizacionales, los periodos. Eso cuesta un trabajal impresionante. Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo en cómo lo quiero ver por programa. Es importante tener por lo menos la guía. Usted no va a poder eludir el sentarse un buen rato a discutir con la gente, porque aquí sobre gustos, los colores, ¿verdad? Cómo vas a organizar la información, cuáles van a ser los atributos, las características que van a decorar la información que tú vas a obtener para que después los diagramas se vean tan chulos como se ven ahora mismo en la pantalla. Eso cuesta mucho, mucho, mucho esfuerzo, de verdad. Horas y horas que parecen horas, además, interminables y perdidas, pero luego tienen una importancia enorme, ¿verdad? Y además hay que hacerlo al más bajo nivel, ¿sí? Con gente muy experta, cada uno además con su propio criterio, como les digo, muchas discusiones incluso se inflaman rápidamente, ¿verdad? Porque eventualmente hasta las personas que son expertas no se gustan entre sí y quieren imponer su opinión. Y uno está de informático allí como, bueno, ¿cuándo van a terminar, verdad? O sea, pónganse en algo, pues, o sea, díganme, ¿cómo vamos a dividir esa información para que ustedes después la vean? Y nunca llegan a nada. Bueno, al final llegan, ¿verdad? Después ya casi por hartazgo, ¿no? Al final, después de tres horas de discusiones y de catarsis, porque generalmente ese tipo de reuniones dan lugar a ese tipo de debates muy alegres, ¿verdad? Al final, la decisión final acaba tomándose en un minuto, ya cuando llega la hora de comer, generalmente. Pero bueno, esas son experiencias por las que hay que pasar para que uno pueda aterrizar un sistema en la realidad, más allá de los dibujitos. Y ahí en este video, pues, ustedes veían que esas categorías, esa forma de, digamos, de escribir la información o los datos son necesarios, son ineludibles, por más bueno que sea el sistema, ¿verdad? Eso no es algo que se haga por arte de magia, como les vengo diciendo. Y ahora veamos cómo se ve al final. De hecho, para vigilancia de casos de VIH, es un programa que ha sido pedido por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, como ven, hay unos ejemplos de distintos tipos de visualizaciones. Todo esto son datos que vienen de registros individuales de pacientes y el sistema los agrega a todos aquí. No sé exactamente qué era lo que querías mostrar, Marco, pero te dejo aquí. Claro, gracias. Inicialmente, entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí es el dashboard, donde podemos ver los diferentes tipos de gráficas que tiene el sistema. Entonces, vemos aquí unos números donde podemos hacer el seguimiento de un indicador, o sea, un dato único. Acá podemos ver gráficas en líneas, en mapas, barras acumuladas, tortas. Entonces, no sé si por ahí más abajo hay alguna tabla. Entonces, podemos hacer comentarios, como los que vemos en el lado izquierdo. Este es un tablero. Esto es totalmente parametrizable. Como dijo, este es para VIH. Y la idea es que, pues, podemos crear tableros, digamos, para los diferentes programas. En este caso, VIH, pero podemos tener de tuberculosis, de malaria, etc. Podemos seguir teniéndolo. Aquí hay una tabla. Diferentes tipos de reportes. Y podemos también parametrizar, digamos, para que solamente tenga acceso un país, el país, digamos, o sea, o si queremos ver un distrito o un municipio en especial, podríamos también. Sí, vamos a ver la bienvenida. Esto ya es el siguiente. Antes de que pasemos a ver esa parte, que es la parte de cómo está desarrollado a nivel de Latinoamérica, les quiero enseñar un poquito algunas otras cosas. Porque en video, como les decía, pues, eso se ve estupendamente, ¿verdad? En realidad, digamos, esto que estamos viendo, pues, es el manual en línea de esta herramienta tan chula. Hay cuatro fases importantes que, como les decía, son irremediables y que significan muchísimo trabajo de todo el mundo antes de que esta herramienta empiece a funcionar, ¿ok? Primero, la recolección de datos, que se divide a su vez en dos fases. La entrada de datos, que tiene mil millones de maneras de hacer, la verdad, y una revisión de la calidad de los datos, ¿ok? Este sistema tiene esa ventaja, que tiene esa fase ya considerada y eso es muy importante porque hay muchos otros donde tienes que inventar cómo hacer, ¿verdad? Si te mandan los datos de determinada manera y luego ves cómo te tienes que meter a la base de datos manualmente, ir viendo si la gente introdujo lo que debía introducir. Eventualmente tú puedes poner condiciones, lo que se llaman comúnmente validaciones a la información en los formularios, pero a veces no siempre es tan fácil hacer ese tipo de validaciones y te meten cualquier cosa que puede ser basura y te estropea todo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver en el manual que este sería el típico formulario que genera la herramienta. Eso de configurar el formulario, así se ve chulo, pero luego alguien tiene que sentarse a configurar ese formulario. Normalmente alguien, algún compañero, compañera, colega, que es sentado, sentada con los expertos, expertas, pues diseñan ese formulario con toda la información que debe capturarse, ¿verdad? Ese formulario puede llegar a ser algo que incluso se adorne o por lo menos que tenga no solamente una recolección de información específica, sino que pueda incluso tener un seguimiento como caso, ¿ok? Y que termina siendo casi una herramienta parecida a lo que podría ser un expediente clínico. Cuidado, parecida, no es lo mismo porque después cuando uno le empieza a pedir, y vamos a ver ahora después una diapositiva sobre eso, más características de lo que puede proporcionar un expediente clínico electrónico, esta herramienta no sirve para eso, ¿ok? Aunque como la implementan en situaciones donde no hay absolutamente nada, pues ellos han intentado irle agregando más funcionalidades para intentar apoyar a las personas que trabajan de cara al paciente, a la persona usuaria de un servicio de salud. Tienes todas las capacidades para poder definir esos formularios y los puedes presentar incluso, si son varias organizaciones, de manera tabular y todo eso. Muy bonito. Y luego, pues para revisar la información, como ellos te dicen, bueno, pues con esta herramienta o este módulo del sistema, usted puede revisar corrección, completitud, consistencia, oportunidad, todo eso es imprescindible. Y tú puedes definir una serie de reglas sobre los formularios para que el sistema te avise si hay algún tipo de incorrección, si se están poniendo los datos en el tiempo que se define, etcétera, etcétera, sobre todo para cosas que tienen que ser capturadas con una periodicidad ya predeterminada, ¿verdad? Análisis de seguimiento, etcétera, etcétera. Como les digo, lamentablemente todo esto está en inglés, ya falta mucho por traducir, pero la herramienta es muy completa, muy recomendable en ese sentido. Luego, otro de los módulos que de hecho les medio anticipé en clases anteriores, la posibilidad de hacer búsquedas o seguimientos de casos individuales, eso se hace con un módulo que se llama Tracker, o Tracking, y bueno, pues aquí tiene algo, como les decía, que se parece realmente mucho a lo que podríamos pensar de una herramienta de seguimiento clínico, ¿verdad? Puedes capturar eventos, puedes capturar personas, y bueno, pues el Tracker tiene diferentes métodos de entrada también. La aplicación web es verdaderamente sofisticada, así como la están viendo aquí, y prepararla, como les digo, prepararla adecuadamente cuesta también bastante. Por lo menos, incluso en todos los videos que ellos comparten de su formación, se dedican un buen poco de horas para que uno pueda configurar la aplicación según lo que uno pretende. Registro de persona, registro de esa persona y de sus relacionados en programas, luego ya el manejo de cada, de los casos y la preparación de reportes. Cada una de estas cajitas es un montón de trabajo, ¿ok? Pero lo bueno es que esta cosa lo tiene. Una vez que ya tienes todos los datos capturados, o bien de manera acumulada, o bien individual, luego tienes ya previsto en el sistema una fase de aprobación. Es bien importante, súper importante, y siempre ha sido motivo de grandes disputas entre quienes proponemos herramientas informáticas para capturar información, a quienes tienen que, la responsabilidad, porque capturar información es muy fácil, pero luego tomar decisiones con ellas es muy delicado. Entonces, alguien se toma la molestia, formalmente, de aprobar la información, de verificar que es correcta, completa, oportuna, para quien toma decisiones no lo haga sobre estupideces, ¿ok? Sobre basura de datos, de información. Entonces, ellos ya tienen previsto todo un esquema de aprobación. Esto también es bastante complicado. Como ellos han tenido que enfrentarse a estas situaciones en muchos países, pues fueron desarrollando de manera, puede configurarse de manera muy simple y puede configurarse hasta el más nivel de complejidad organizacional más alto que te puedas encontrar, para que los datos que se están ingresando sean considerados como correctos y listos para poder tomar decisiones con ellos. No vale mucho la pena meterse en eso, pero por lo menos que ustedes sepan que sí se tiene toda esa posibilidad o que la herramienta le tiene esa función. Y luego, pues, la parte más divertida del asunto, ¿verdad? Que es ya el análisis de datos. Entonces, bueno, pues, con la herramienta uno puede generar informes, prefabricar informes que luego se generan en caliente, ¿verdad? Uno solamente hace como la plantilla, el machote del informe y él jala los datos, los configura, pone una tablita, pone un texto, eventualmente hasta puedes poner a una pequeña interpretación, prefabricar las interpretaciones de alguna manera y esos informes, pues, se pueden enviar por correo o se pueden generar directamente. Y, bueno, pues, se tiene su visualizador de datos, que ya son los grafiquitos que estuvimos viendo. Puedes hacer tablas dinámicas, en inglés se llama Pivot Table, ¿verdad? Tabla Pivote. Y exactamente igual que vimos en el tab, donde uno puede arrastrar las diferentes dimensiones de un dato y configurar una tablita, ¿verdad? Por filas, por columnas, con filtrados, súper chulo. El módulo de mapeo, que no es un sistema de información geográfica. Por favor, ahora vamos a ver después lo que es un sistema de información geográfica. Cuando ustedes les digan, ah, es que yo lo puedo ver en un mapita. Bueno, aquí esta herramienta te permite presentar información con colorines, con bolitas, etcétera, eventualmente identificando casos puntuales con GPS, ¿ok? Pero no llega al punto de sofisticación de un sistema de información geográfica, aunque casi, ¿ok? Deis2 tiene muchas cosas parecidas a un sistema de información geográfica, porque considera todo esto polígonos realmente y podemos hacer cosas con ellos, pero eventualmente no llega hasta el nivel más complejo de eso. Lo que uno normalmente necesita, se lo digo yo en mi experiencia profesional, normalmente de un sistema de información geográfica, deis2 lo tiene, ¿ok? Pero si necesitas todavía un análisis mucho más detallado, necesitas ya instalar un sistema de información geográfica como el que vamos a ver después. Los dashboards, que es parecido a lo que vimos antes, ¿verdad? Uno puede agarrar cada una de esas tablas, cada una de esos mapas, cada una de esas gráficas y ponerlas todas juntitas, predeterminando algunos de los valores, ¿ok? Desde el punto de vista, por ejemplo, un mapa, predeterminando que la visualización al principio sea a nivel nacional o a nivel regional, algún tipo de escala de colores, etcétera, para que todo esto pues lo podamos ver de manera más directa y nuestros tomadores, nuestras tomadoras de decisión pues lo tengan mucho más fácil, ¿verdad? Y bueno, pues reportes de eventos y visualización de eventos particulares también, ¿ok? Que son ya gráficas más al gran. Eso es todo lo que contempla este sistema y como pueden ver, realmente en caso de necesidad o de inexistencia de otras soluciones, verdaderamente es muy recomendable. Yo, si alguien me pregunta a mí, mira, no tenemos nada para poder visualizar información y tal deis2, ¿sí? El tab está muy bien, yo lo recomendaría por encima de EIS2, pero cuando vuelva a ser abierto su desarrollo. Por el momento con el tema que tienen ahora mismo de polémica entre el BID y el gobierno de El Salvador por el tema de la publicación de su código, pues eventualmente faltaría un poquito, ¿verdad? Vamos a ver cómo está ahora mismo en América Latina, para que ustedes vean que ya verdaderamente no es una herramienta toda solo en el papel, ¿verdad? Sino que ya tiene muchísimos avances, pero antes de ver lo de América Latina, sí, vamos a ver cómo funciona la herramienta de captura en dispositivos móviles, que la tengo por aquí, para que ustedes la vean. Esta está en inglés, pero viene en los subtítulos. Collecting data doesn't have to be difficult. You just need the right tools. For many organisations, getting data from the field into their database often requires planning, work, and time. Local teams have to enter data on paper forms, send the form to a central office, where another team manually enters that data onto a computer, then upload the data to a central database, and that's if the internet is working. Depending on how many paper forms need to be entered, that process can take days, or weeks, or even months. The DHIS2 Android Capture app streamlines this process, as teams in the field can easily capture data, like standard forms for aggregate reporting, or case-based records on individual patients. This data can then be submitted to their DHIS2 server directly from wherever they are. So how does it work? The DHIS2 Android Capture app allows you to enter data on your Android mobile phone or tablet with the user-friendly forms that are aligned with your DHIS2 programs. You can capture data offline, and when you're able to access the internet, the DHIS2 app will automatically sync the data you've captured with your DHIS2 server. The Android app is open source, so the code is open and the app is available to you with no limitations, and it's secure, which means that you can safely submit sensitive data right from the point of care. Let's take a look. This is the DHIS2 Android Capture app. On the home screen, you can select from the list of different health programs you are responsible for. Before you enter patient data, the app checks for duplicates to make sure they're not already entered into the system, and then allows you to add a new record. You can easily enter the individual's biographical data, enter health program information such as height and weight and vaccination doses given, and even enter notes for the patient's record. The form you see in the DHIS2 Android Capture app has all the same fields as the DHIS2 web application, but is presented in a way that works better on a mobile screen. Once you're done inputting data, just save your entry to see a summary of the new patient record. If you need to find it again, you can do so from the list on the main health program screen, or by using the search tool. And as soon as your phone is connected to the internet, the new record will be transmitted to the central DHIS2 system. And that's it! It's really easy to capture data with the DHIS2 Android Capture application. Download it yourself and give it a try, and find out how you can streamline your process for collecting DHIS2 data by taking data entry out of the office and into the field. Muy lindo. Pero tiene un problemita. Como ustedes han visto, la aplicación funciona súper lujo, ¿verdad? Las cargas y tal, pero está orientada a programas. O sea, ustedes tienen que entrar al programa que corresponde y en el programa X, pues ahí vas haciendo tu catálogo de usuarios y usuarias del programa. No es una herramienta de expediente clínico, porque no está orientada al paciente, en el cual tú dices, ah, pues quiero buscar a Carlos Juan Martín Pérez y ver en qué programas está. No, no estoy seguro que eso se puede hacer ahora mismo con la herramienta de DHIS2 ni en línea, ni en web, ni en Android. Es una herramienta que está hecha para poder ingresar información asociada a programas específicos, ¿ok? No es una herramienta de expediente clínico como tal. Pero lo vamos a ver ahora dentro de un poquito más en detalle. Ahora veamos cómo están esta gente ahora mismo descendidos en América Latina, que la verdad es que no están tan, digamos, no han encontrado tantos espacios, tantas oportunidades como en otros lugares del mundo, pero sí la verdad es que les está yendo bastante bien. Vamos a verlo, pero solo voy a ponerlo en el momento que a mí me interesa, porque es un video muy largo. Es una reunión que se tuvo, un congreso que tuvieron esta semana pasada y hubo una ponencia específicamente de experiencias en América Latina. Entonces, una hora y pico. Vamos a ver, está en el minuto 4.18. Buenos días a todos. Bueno, esta breve presentación la hemos denominado Abriendo nuevos caminos en la era de salud digital, de DHIS2. Ok, a ver, no pasa. Bueno, vamos a hablar sobre implementaciones nacionales que tenemos en Guatemala, Colombia, Surinam, los proyectos potenciales como Ecuador, Guinea Ecuatorial, algunas implementaciones regionales como la OPS, los indicadores básicos de salud, ESAVI y vigilancia de salud pública, que son proyectos potenciales también. Un proyecto también potencial que hay con la CDC, con CARPA, y algo de malaria con Honduras, Panamá, Haití, y pues algunas implementaciones de ONGs locales en Colombia. Como ven, no hay nada en El Salvador. Y eso es porque en El Salvador ya hay mucho desarrollado, entonces no han encontrado nada que ellos puedan aportar diferente a las herramientas que ya existen, ¿verdad? Pero en esos otros países sí. Bueno, esta es la agenda, como les decía, esto es lo que vamos a hablar. Bueno, inicialmente, pues queremos comentarles que en este año se han hecho dos webinars en español. Uno que era de kit de herramientas para vacunación y otro de introducción, la de DHIS2 para la toma de decisiones. Ahí, como mencionaba Marta, presentamos también algunas experiencias, ¿no? Esto es de lo que se está moviendo a nivel de webinars y academias. Las academias en español, pues están siendo organizadas por Juan Manuel, Alice, Enzo y yo. También han participado Manu, Ana María también como expositores, digamos, para apoyo en estas academias. La primera academia que tuvimos fue la de fundamentos, que fue una mezcla de una introducción y repaso de fundamentos. Se hizo un repaso de dos días, ampliando a una introducción. Finalmente se dictaron cinco días, la idea era que fuera muy práctica, que los participantes pudieran hacer sus ejercicios. Y pues la idea es que esta de fundamentos pudiera dar las bases para que luego participaran en la academia de adaptación de paquetes de la OMS. Y finalmente podamos atender la academia de uso de la información, que se va a realizar en el mes de julio. Bueno, para la siguiente academia que hicimos fue la adaptación de paquetes de OMS. Se usó el programa de COVID como ejemplo. Y pues en esta los participantes simularon didácticamente la adaptación del paquete de COVID a los requisitos establecidos por un país ficticio. Y pues en el mes de julio tenemos, como les decía, la academia de uso de la información, donde vamos a ver analíticas, visualización de datos y calidad de los datos. Este está disponible para el proyecto de DSME, que es el proyecto de eliminación de malaria. Pero pues, bueno, están invitados, digamos, los que tengan conocimientos previos en la herramienta. Y los participantes pues podrán profundizar en los indicadores y visualizaciones. Y pues, como les decía, está programado para el mes de julio. Bueno, entonces empezamos con lo, digamos, con lo que se está trabajando actualmente. Pues estamos haciendo una implementación en Surinam para el proyecto de vacunación de COVID. Pues a pesar de que Surinam, digamos, que es un país de, hablan neerlandés, Dutch, y hablan inglés. Pero digamos que por, que se encuentra en nuestra zona horaria, estamos apoyándolos. Estamos trabajando en este proyecto con el equipo global. Está Surajit y estoy, está Enzo, estoy yo. Bueno, estamos participando todos en el apoyo a este proyecto. Ellos, digamos que inicialmente tenían formularios en Google y en Excel, tenían un formulario de pre-registro donde registraban una información demográfica y luego pasaban a una información de vacunación que se manejaba en Excel. Anteriormente, en el país existió una implementación de malaria con DHS2. Se estuvo revisando, pero digamos, toda la parte de unidades organizativas, las que usaban y las que necesitábamos nosotros para vacunación no eran compatibles. Cosas como estas y finalmente, pues se decidió hacer una nueva instancia. Lees que inicialmente pudieran trabajar con datos agregados y luego pasar al registro diario. Es un problema de ustedes, es que el video tiene ese problemilla. Actualmente, tenía alrededor de unos 40 en este. En este momento, la Secretaría de Salud de Popayán. Ellos están trabajando en indicadores básicos de salud, indicadores de vigilancia epidemiológica, atención primaria en salud para COVID. Digamos, de los avances que se tuvo, yo estuve apoyando esta, ¿me escuchan? Si estuve apoyando esta implementación hasta el mes de diciembre, pues se hizo una transferencia de conocimiento con estas academias y ahorita hay ingenieros que están soportando esta aplicación. Bueno, con respecto a ONGs locales con las que estamos trabajando en Colombia, por ejemplo, está Sinergias, que tiene un proyecto de atención primaria en salud, que está dirigido a población indígena. Como experiencias, digamos, importantes que tuvimos con esta OPS, se desarrolló una app para trabajo offline. Otra vez se le va el sonido al muchacho, pobrecito. En la región que ellos estaban es muy preco. De esta manera, digamos, logramos que ellos, desde computadores, pudieran importar y exportar la información. Aquí hay una captura de la pantalla de la aplicación de exportar, donde pueden escoger el programa y el periodo de tiempo que desean exportar la información. Se pueden descargar, por ejemplo, aquí las entidades, los enrollments y los datos del programa. Y pues luego esto se importa a un servidor central, porque realmente para trabajar en línea fue prácticamente imposible. Entonces desarrollamos esta aplicación. Esta fue apoyada en este caso por GIS Colombia. Se trabajó en la región del Baupés, en Mitú. Este es un departamento que queda en límites con Venezuela. Y bueno, digamos que es una experiencia muy bonita de trabajo en Colombia. En Guatengu. El proyecto que está activo es el proyecto de... El incantio de género, mujeres trabajadoras sexuales y... Un proyecto de la liderazgo. En este caso, la configura es un requisito clave, o sea, se configuró el programa para que solamente, digamos, se pueda compartir cierto tipo de información entre los subreceptores o información, o sea, se tienen que desarrollar programas para las de duplicación, le llaman a ellos de los registros, o sea, quién fue la primera persona que lo atendió y hacer el conteo de esa manera. Por ejemplo, contar cuándo hay un, qué se puede llamar, una persona, o sea, se vuelve al servicio, para considerarlo como una En este caso se usan dispositivos, en este proyecto se está utilizando DHS-II para la fase de iluminación en Honduras, Haití, y más recientemente en Panamá. Las configuraciones son, pues, basadas en casos, se está utilizando Tracker, y ahí se utilizan dispositivos móviles para las pruebas de diagnóstico rápido, para el registro de diagnóstico de prueba rápido, y para el tratamiento. Finalmente, pues, pues, tenemos información de Honduras también está trabajando con Los programas, estos ya son, digamos, un proyecto potencial, que es un proyecto con la CDC, La idea es que se, 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 se debe utilizar DHS-II para indicar Operacionales en Emergencias. Es un proyecto regional para facilitar la toma de decisiones en emergencias y situaciones de crisis. Es una solución descentralizada para cada país, lo que se planea, y las bases de datos, o sea, La idea es proveer una base de datos con indicadores estándar para que los países, para los países que deseen adoptar el paquete, y pues, digamos que esos indicadores Están como, eh, divididos en las siguientes áreas. Eh, los indicadores de epidemiología y vigilancia, por ejemplo, número de pruebas de PCR, prevención y control de infecciones, como servicio de lavado de manos, eh, disponibles, informadores, eh, indicadores de laboratorio, como número de pruebas, eh, disponibles, salud fronteriza, administración, operaciones de logística, salud y seguridad. En este momento, digamos que ellos están trabajando en, en toda esta parte de la estandarización de los indicadores, y pues estamos, digamos, en, en este momento trabajando en el levantamiento de requerimientos para la, 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 la futura configuración. Eh, con la Organización Panamericana de la Salud, con la OPS, eh, eh, también estamos, digamos que trabajando en unos proyectos potenciales. Entonces, está un paquete de, de eventos adversos, atribuibles a la vacunación, a la inmunización. Eh, digamos que es una adaptación al, al paquete SAVI, eh, a las directrices de la, que la OPS, digamos, va a definir. Está destinada a ser utilizada para, eh, por países sin un registro electrónico de SAVI existente. Actualmente nos encontramos en la etapa de definición de los entregables, costos, etc. Entonces, estamos, eh, trabajando en esto. Hay otro proyecto, que es el de enfermedades, eh, prevenibles con, con vacunas. Eh, lo que se planea en este caso es un almacén de datos, eh, regional, con datos individuales sobre casos de vigilancia de salud pública. Eh, pues todavía se está trabajando en esto, eh, en las decisiones, aclarando, pues, el modelo de, digamos, de, o las reglas, digamos, del workflow y cómo sería la manera de trabajar esto. ¿O tienen difícil ahí? Pues, se trabaja un proyecto también con, de indicadores básicos de salud, eh, con GIS Colombia, donde, pues, debes tener un, un, una base de datos central, donde se migren los indicadores, eh, básicos de salud de los países. Vemos que aquí, como experiencia, también se tuvo que desarrollar una herramienta, en este caso se usó Python, para la, 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 la migración a través de una plantilla de estos indicadores a, a, a un contenedor central. Eh, bueno, eh, aquí está la experiencia de indicadores básicos, como les decía, se realizaron alrededor de 20 datasets, 606 indicadores básicos de salud, y aquí, pues, es un ejemplo de la herramienta, donde se hace un, 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 un login, para registrar las credenciales en, para validar las credenciales en VHS2. Finalmente, se escogen el tipo de archivo, eh, hay, 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 hay dos plantillas, digamos, para indicadores básicos, y información demográfica también, y de acuerdo a esas plantillas, se subió la información. Bueno, eh, está la parte de, de Ecuador, eh, también es un proyecto potencial, donde se planea trabajar, eh, toda la parte del paquete de vacunación de COVID, eventos adversos, y, también, posiblemente, un sistema de vigilancia epidemiológica. Eh, está Guinea Ecuatorial, eh, pues, Guinea Ecuatorial es el único país de, de África que, que habla español. Eh, digamos que por esas razones, también ellos solicitaron el, el apoyo del, del equipo global en, en Oslo, pero, pues, digamos, eh, se nos, eh, asignó este proyecto, digamos, estamos apoyándolo, pues, por, por, por ser, digamos, el equipo de, de habla en castellano. Y, bueno, digamos, ellos desean, al, a largo plazo, tener DHS2 como su sistema principal, de, de, de información en salud. Eh, la idea es que, eh, iniciemos por, paquete de vacunación. Este proyecto está, soportado por, eh, Naciones Unidas para el Desarrollo, proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo UNICEF, y su objetivo es capacitar al personal local para mantener y ejecutar la instancia. Es una implementación pequeña con la que vamos a iniciar el decor, eh, finalmente son 50 sitios de vacunación, y, pues, cuenta con el apoyo del, del Ministerio de Salud, este, directamente con el Ministerio de Salud. Listo. Bueno, como han visto, pues, eh, tienen bastantes proyectos, algunos ya implementados, en mi opinión, a escala muy local, eh, intentan, han intentado, yo, de hecho, supe bastante de, de las intenciones de negociar y de ponerse de acuerdo con la OPS. Con la OMS sí han logrado bastantes, eh, cosas importantes, porque, sobre todo en otros lugares del, del mundo, sobre todo África y el, en el sudeste asiático, pues, han necesitado, necesitaban herramientas. Por eso, todos, pueden, todos los dashboards que, 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 que ven, que muestran, son de Sri Lanka y son de países de África y demás, ¿verdad? Porque con la OMS sí tienen bastantes acuerdos. Además, la sede de, de GIS2 está en Oslo, es de la Universidad de Oslo, y, bueno, pues, ahí está la sede de la OMS, cerquita la sede de la OMS en Europa, ¿verdad? En Copenhague, en Dinamarca. Entonces, de alguna manera tiene muchos proyectos, con la OMS lo llevan crudo, porque la OMS es muy difícil de trabajar con ellos. Tienes que todo lo que no sea hecho pro por la OMS y licenciado por la OMS, generalmente es denostado por esta organización. Entonces, bueno, obviamente la OMS ve el potencial de GIS2 para muchas cosas, en algunos países con bajo desarrollo tecnológico, pero tienen ahí probablemente conflictos de protagonismo importantes. En fin, bueno, sigamos con nuestra clase. Un segundito que la ponga en completa. Un punto importante que he ido comentando es esa tendencia natural. Cuando uno ve una herramienta tan linda, tan poderosa, con muchas posibilidades, como esta, como de GIS2, se suele tener la tendencia o la tentación de convertirla en una herramienta táctica o operacional. ¿Ok? Pero hay que ser muy precavido en ese sentido, porque no alcanza eso. Por ejemplo, si estamos hablando de expediente clínico electrónico, o de herramientas de salud ambiental, de vigilancia sanitaria, no, GIS2 no llega a ese nivel. No tiene ese, nunca tuvo ese planteamiento desde el punto de vista de su diseño, sino que se le han ido agregando ese tipo de funcionalidades para poder alimentar toda la visualización que es donde realmente es poderosa. Entonces, bueno, en algunos lugares donde verdaderamente hay muchas carencias, pues sí, puede convertirse en un gran apoyo. Por eso la OMS lo usa abundantemente en muchos lugares. Si tú necesitas tener un... Tú ya estás diciéndole a la gente, al personal de salud, que lleve un registro de las vacunas que pone, por ejemplo, o de los casos de malaria. Y tienes un programa de paludismo y demás. Pues sí, pero ya en vez de... Puedes aprovechar que ya entretuviste, entre comillas, o utilizaste a la gente en el campo, ¿verdad? En el primer nivel, para rellenar el formulario, para que esa herramienta que está utilizando le permita dar seguimiento a esa persona a la cual le puso determinada vacuna, o que la registró en determinado programa. Entonces, digamos que, valga la expresión, matas dos pájaros de un solo tiro. Le das una herramienta de trabajo a la gente y a cambio obtienes la información que tú necesitas para tomar decisiones a más alto nivel de un programa determinado. Pero el problema es cuando esas personas que están utilizando las herramientas que dicen y puedo hacer tal cosa, y esta persona que tengo también registrada en este otro programa, este otro programa, ¿por qué la tengo que ir a buscar por el programa? Ahí ya la herramienta llega hasta donde llega. En resumen, sí se pueden tener características para cubrir algunos vacíos de informatización, pero ese no es su propósito, ni tampoco es funcional a largo plazo. O sea, desde el principio uno, eso hay que tener, y cuesta mucho, ¿verdad? Ser muy honesto con las autoridades, pero a veces uno queda feo porque siempre lo pinta todo de negro. Pero, man, así es la vida. O sea, cuando uno le llega al ministro a decirle, mira, sí, te va a servir un rato, pero vete planificando ya presupuesto, personas y demás, porque en menos de un año o dos el personal a primer nivel de atención va a querer herramientas verdaderamente que le sirvan para asumir todo su trabajo, no solamente un pedacito. De hecho, quiero compartirles cómo los mismos de His2 acaban diciendo, sí, sí, realmente no pretendan más de lo que es. Les voy a compartir el video porque verdaderamente es importante. Sí, vamos a dar la bienvenida. Un segundo porque lo pongo en el momento que corresponde. Bueno, este lo dice en el momento. Casi. Ahí sale Marco, sale Marta. Esta señora es de El Salvador y dice que de His2 sí se usa en algo relacionado con VIH, pero en ONGs, creo. Sector privado y ONGs. A nivel público no se usa. Pero ella quiso aportar en esta reunión esa experiencia en El Salvador. Bueno, vamos a cerrar la llamada, ¿verdad? Sí, yo quería responder a la pregunta de Caroline. No quería dejarla sin respuesta, aunque se ha contestado en el chat. Que es la pregunta que dice... Me llama la atención que Daniel ha comentado que en su opinión de His2 no es óptimo para historia clínica. En línea con la respuesta de Manuel y seguramente la de Ana María que no me ha dado tiempo a contestar. Como hemos visto en el portfolio de softwares que Daniel ha presentado, ahí había sistemas de registro o de historia clínica electrónica muy complejos, por ejemplo BAMNI u otros, que interactúan con capas de estándares de gestión de imagen, que interactúan con sistemas de laboratorio para integración de resultados, que interactúan con sistemas de facturación de hospital, que interactúan con sistemas de flujo de pacientes en el hospital, listas de espera, te mando a un departamento, te mando a otro. La historia clínica o el registro médico electrónico es algo que puede ser... Mucho... Que puede ser muy complejo y muchas veces cuando se dice que de His tiene capacidad para el seguimiento clínico de pacientes o médico de pacientes o de otro contexto, tendemos a pensar en historia clínica electrónica completa, o sistema de información hospitalaria, sistema de gestión hospitalaria, y ahí sí que yo creo que hay una diferenciación muy grande en el tamaño de la cobertura funcional que tiene de His respecto a otros sistemas que se han desarrollado para dar soporte a hospitales, a hospitales de segundo nivel, de tercer nivel de atención. Pues bueno, yo creo que esa es la aclaración. De todas formas, es siempre el debate. Tracker nació para responder a la necesidad de datos individuales y no solo agregados, como iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de reporte nacionales. Y desde ahí ha ido creciendo, creciendo, y nosotros mismos vamos un poco de la mano, creciendo con la demanda, pero... Y nos planteamos estas preguntas internamente también. Pero creo que a día de hoy esta sería como la respuesta más clara que podemos dar. Muchas gracias, Marta. Me alegra mucho su honestidad. Porque realmente es difícil, es muy difícil diferenciar o distinguir, poner el freno cuando estás emocionado y viendo resultados, y tener que decirle a tu tomador de decisiones que en todo sentido, mira, esto no podemos hacerlo así. Y entonces, ¿por qué hicimos todo ese esfuerzo? Cuesta, cuesta mucho. Entonces, me interesaba mucho compartirles esa experiencia y sobre todo que vieran que la herramienta es fantástica, pero nos sirve para todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro tema, que es el sistema de información geográfica para salud, donde sí hay un conocimiento bastante importante. De hecho, la semana pasada pudimos ver a Roberto exponiendo un poco sobre el tema de la calidad del agua, las investigaciones que hacen en el Instituto Nacional de Salud utilizando sistemas de información geográfica potentes, ¿verdad? Hay otra persona que yo considero que también en El Salvador es experta en el uso de sistemas de información geográfica para la salud, que es, bueno, ex compañera mía, de hecho, renunció en el ministerio antes que yo, se llama Mezi Aguilar, y ella creo que está trabajando ahora mismo en la UCA, pero digamos que en El Salvador ya existen personas realmente capaces de sacarle todo el provecho a lo que pueden aportar sistemas de información geográfica para tomar decisiones en salud. Los sistemas de información geográfica específicamente, pues como les pongo por ahí, ¿verdad? Son herramientas que sirven para recolectar, almacenar, transformar, analizar datos de todo tipo, sobre todo basados en el espacio, pero que pueden ser aplicados de manera muy sencilla al ámbito de salud. Me interesa que ustedes comprendan todos los conceptos de los sistemas de información geográfica. Yo, pues no soy el gran experto, Roberto definitivamente lo es, y por suerte, pues encontramos un vídeo donde él explica las generalidades de un sistema de información geográfica que se lo voy a poner a continuación. Realmente muy bueno que el compañero pudiera hacer esa labor. Ya se la pongo. Un segundito, porque se va a parar. Lo voy a poner en el lugar que corresponde. Para que no perdamos tiempo. En primer lugar, bueno, ¿qué son los SIG? Los SIG son un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos componentes para la captura, almacenamiento, organización, procesamiento, modelización y visualización de los datos. Y, bueno, y esta información está vinculada a una referencia espacial. Entonces, tiene ciertos componentes que lo conforman. Dentro de esos componentes, obviamente están las personas, que son las que nos encargamos de colectar esa información en campo. Luego también está el software. Está compuesto el hardware, los datos y el análisis. Entonces, la idea es, básicamente es representar datos, cualquier tipo de datos, a través de mapas, a través del análisis de los mapas. Pero lleva una serie de procesos, no solamente representar un dato en mapas. Entonces, lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es, pues, a través de lo que pueden hacer, que es la captura, el almacenamiento, la búsqueda, el análisis, la visualización y la salida, lo que nos ayuda es a tomar decisiones de forma eficaz, de una manera eficaz, a través del mapeo. Entonces, nos pueden servir para una serie de información o serie de datos. Por ejemplo, algunos ejemplos que yo puedo poner, por ejemplo, es la gestión de los recursos, por ejemplo, la arqueología, la planeación urbana, la cartografía, proyectos de ayuda humanitaria, sirven bastante, son bastante utilizados. La evaluación del impacto ambiental también es muy utilizado en esta rama. Entonces, para explicar brevemente qué son los SIG y en qué consisten, bueno, en primer lugar, decir que los SIG trabajan con capas, diferentes capas, y los principales modelos con los que se trabaja, los formatos, son vector y raster. Entonces, ¿qué es el vector? Los vectores son geometría. Es básicamente geometrías que nos permiten representar la información real de la Tierra a través de esta geometría. Entonces, la que ustedes pueden observar aquí en su lado izquierdo son los diferentes tipos de geometría con los que se representa la información. Entonces, está compuesta de geometría y atributos. Entonces, un punto, por ejemplo, puede representar una escuela, tiene un identificador y tiene un nombre. En este caso, le he puesto a Alberto Máferrer y tiene una información, tiene el número 90. 90 pueden significar 90 alumnos de esa escuela, por ejemplo. En el caso de la línea, o sea, representada por línea, la línea, lo que representan son varios puntos en línea. Entonces, eso puede representar un río, en este caso, el río grande, por ejemplo, de San Miguel. Y un polígono puede representar una laguna, que también tiene información, que representa en este caso, a esta laguna. Por otra parte, esta información, bueno, que es colectada a través de los, en la tierra, a través de GPS, se utilizan, por ejemplo, la latitud y la longitud para ubicar puntos en la tierra. Entonces, esta serie de puntos nos va creando todo este tipo de geometría. Y por otra parte, también está el formato raster, que no es el punto de esta presentación, pero para fines de que lo sepan, lo voy a presentar. Por ejemplo, raster es diferente al vector. El raster trabaja con celdas, como pueden apreciar acá. Entonces, estas celdas están representadas por números. Estos números, por ejemplo, pueden representar la altitud, por ejemplo, de una montaña. Este 50, 45, 40 puede representar esa altitud. Y se representa, así como ven al lado derecho, así, de esta forma. Esa altitud se va representando así. Eso es un raster. Entonces, para fines de la presentación nos vamos a centrar en el, principalmente en el vector. Entonces, el vector, como por ejemplo, he puesto aquí unos ejemplos para que me lo comprendan. Si nosotros vamos a campo y colectamos datos, por ejemplo, en una comunidad podemos obtener los postes estos puntitos amarillos que ustedes ven acá son los pozos que están representados con la geometría de puntos. Por otra parte, está la capa de línea que puede representar, por ejemplo, el río Grande de San Miguel y está representado así, como se ve acá. Y por otra parte, la capa de polígonos puede representar una laguna, en este caso. Pero también, no solo una laguna, sino que puede representar un bosque o un área determinada. ¿Verdad? Entonces, los sistemas de información geográfica permiten capturar datos, capturar datos a través de papel, a través de coordenadas, una serie de coordenadas. Por ejemplo, si tenemos un listado de coordenadas que a nosotros nos pasen, podemos obtener esa información e integrarlo a los sistemas de información geográfica. Datos digitales, por ejemplo, que estén guardados y que puedan servir y que tengan una referencia espacial, pueden servir para utilizarlos con los SIG. Y bueno, lo que es bien conocido son los GPS, que lo que permiten es captar coordenadas a través de los diferentes satélites que existen. Entonces, esto nos permite ubicar los diferentes puntos alrededor de la Tierra. Entonces, otra de las herramientas que tienen los sistemas de información geográfica es la búsqueda, por ejemplo. Entonces, yo aquí he puesto, por ejemplo, la identificación de identidades específicas. Por ejemplo, aquí, este es el municipio de Xuchitoto y si nosotros damos clic acá, tenemos una serie de información que nos permite rápidamente los sistemas de información geográfica y, por ejemplo, aquí podemos saber que pertenece al departamento de Cucatlán, que es el municipio de Xuchitoto, que es parte de la región central, que tiene una pobreza alta. Por ejemplo, aquí tiene un dato del FIDL, que está catalogado con una pobreza alta, tiene una densidad poblacional de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, dando un simple clic podemos obtener toda esta información de ese municipio. Es una forma de búsqueda. Otra forma de búsqueda que podemos hacer es como un filtro, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, identificar las entidades con base a condiciones. Por ejemplo, queremos saber los municipios con pobreza severa a nivel nacional. Entonces, rápidamente nos permiten saber qué municipios en todo el país están catalogados con pobreza severa. Entonces, es una forma de búsqueda. En cuanto al análisis, los sistemas de información geográfica tienen una serie de formas de analizar los datos. Y yo he puesto aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la proximidad. Podríamos saber, por ejemplo, el hospital X podría saber a qué distancia está de una de las diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que uno, el más cercano lo tenemos acá en medio con 4.1 kilómetros y podemos ver rápidamente cuáles son los poblados que están más cercanos a ese hospital. Otro análisis que se puede hacer es el análisis de red. Este análisis de red es bien conocido o tal vez ya lo habrán explorado. por ejemplo, con Waze se puede utilizar, por ejemplo, la ruta más cercana a un lugar. En este caso, yo he puesto un ejemplo de un accidente que tan cerca está o cuál es la ruta más rápida para que una ambulancia, por ejemplo, llegue a ese hospital. Por otro lado, está la superposición de capas. Estas capas pueden ser diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser capas de poblaciones, capas de cuerpos de agua, capas de áreas verdes, por ejemplo, y superponerlos. Y esto nos permite explorar el entorno para dar respuesta a ciertas interrogantes. Por otra parte, también he puesto un análisis de densidad. Aquí, por ejemplo, he puesto datos de enfermos renales del área metropolitana. Entonces, yo hice un ejercicio tomando datos del sistema del Ministerio de Salud y lo que hice fue ubicar espacialmente todos estos enfermos y determinar dónde está mayormente concentrado el número de enfermos renales. Entonces, es una de las formas de aplicación. Bueno, y superponiendo, como ya lo mencionaba, se superponen las capas. Por ejemplo, aquí el uso del suelo, las calles, distritos, parcelas. Toda esta información nos permite superponer la información y dar respuestas a interrogantes a partir de la comparación de diferentes capas de datos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ejemplos de datos ambientales. Por ejemplo, si yo tengo datos, por ejemplo, de toporazía, es una capa. Otra capa podría ser las fuentes de agua. Otra capa podría ser el uso del suelo. Otra capa podrían ser las poblaciones. Si yo estoy investigando un tema de contaminación, por ejemplo. Por otra parte, los SIC permiten visualizar los datos. ¿De qué forma nos permiten visualizar los datos? A través de un software de escritorio, por ejemplo, podemos tener un mapa donde podemos explorar toda la información que esté presente en esos mapas. Otra forma es a través de reportes. Nos permite hacer, por ejemplo, estadísticas de ciertos tipos de estadísticas. También permite crear gráficas de todos esos datos que nosotros hemos colectado. Entonces, bueno, también en el caso de la salida, hablamos del resultado, ¿verdad? De lo que obtenemos a partir de todo el análisis de la información. Entonces, tenemos impresión de mapas, por ejemplo, nos permite imprimir mapas a cualquier escala. A partir del procesamiento de todos esos datos, creamos mapas. Un mapa, por ejemplo, del salvador a diferentes escalas se puede crear a través de los sistemas de información gráfica. También permite obtener imágenes a partir de formatos como el GIF, el JPG, el PNG. Otro ejemplo también de salida podrían ser los visores web. Hoy en día se utilizan mucho los visores web. Por ejemplo, este es el del Ministerio de Medio Ambiente que nos permite ver los diferentes tipos de capas y ver la información, cruzar la información para explorar un poco el entorno. Entonces, aquí si se fijan en la parte derecha, tienen toda la serie de capas que pueden revisar y pueden cruzar esta información para explorar el entorno, analizar el entorno. Y bueno, como resultado también tenemos mapas que se pueden utilizar en documentos, en reportes que nos permiten analizar de mejor forma la información y representar todos esos datos a través de mapas. Entonces, aquí tengo yo una serie de campos de aplicación de los SIC. Entonces, aquí hay un listado de todos los que se pueden o de algunos. Por ejemplo, la planificación del uso del suelo, análisis criminal, por ejemplo, planificación de emergencia, estudios de impacto ambiental, análisis de mercado, transporte, agricultura, mapas interactivos, salud pública que es básicamente lo que hacemos desde aquí del Instituto Nacional de Salud es el tema de salud pública y bueno, también el tema de medio ambiente. Entonces, aquí tengo yo al lado derecho, tengo algunos ejemplos de cómo se puede visualizar o de los campos que se pueden aplicar los SIC. Voy a hacer zoom acá. Por ejemplo, este lo han utilizado para el análisis criminal en un área específica y lo que ha permitido esto es saber dónde principalmente se concentra el mayor número de asesinatos, por ejemplo, en un área. Entonces, a través de geostadísticas se puede determinar qué área es exactamente el área que está siendo mayormente afectada. Otro análisis que se presenta acá y este es algo que se está trabajando desde aquí del Instituto Nacional de Salud es, por ejemplo, el análisis de los accidentes de tránsito a nivel del área metropolitana. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es colectar todos los accidentes de tránsito que han ocurrido en un periodo determinado y nos permiten determinar, por ejemplo, qué cantidad de personas han sido lesionadas a través de mapas. Y bueno, este es un mapa ejemplo, pero hay otras formas también de representar otra información y de analizarla. Y otro que tal vez ya hayan visto en estos días es el de la Universidad Johns Hopkins. Este es el mapa de casos de COVID a nivel mundial y básicamente lo que representan aquí son a través de puntos la intensidad o la cantidad de casos de COVID-19 que hay alrededor del mundo. Entonces, se tiene el mapa del planeta y rápidamente podemos saber qué sitios son los que están siendo mayormente afectados. Entonces, este es un tipo de mapa, un visor web, ¿verdad? Y tiene, aparte del mapa, tiene otra información que permite analizar los datos. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto. Realmente son bastante potentes, ¿verdad? Los temas de información geográfica. A lo mejor no se han explotado tanto como podría en El Salvador, pero desde luego ya tienen bastante ratito de existir y, bueno, ojalá que vuelvan en el Ministerio por lo menos vuelvan a rescatar el geo que todos dejaron digamos al margen. Solo quería resumirles un poquito y esto es quizá la diapositiva más importante de toda esta unidad entera de toda esta parte del curso. Tenemos que de alguna manera resumir de nuevo todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y para mi gusto pues se puede plantear de esta manera. Primero, digamos, de más básico desde el punto de vista del tipo de información que aportan estarían los sistemas de salud ambiental probablemente los más difíciles de implementar, ¿verdad? Pero los que tienen como vimos en la semana pasada pues un impacto mayor a nivel de salud pública. Por encima de las herramientas de salud ambiental pues estarían las que permiten caracterizar la determinación social de la salud que se nutren probablemente en muchos casos de la información que producirían en los sistemas de salud ambiental porque de alguna manera caracterizan muchos de esos factores, ¿verdad? O enfocan muchos de esos factores en lo que implica la afectación de la salud de las personas. Luego, por encima de la determinación social de la salud pues ya están las aplicaciones operacionales típicas de la atención cuando una persona pues eventualmente ya es acogida dentro de un programa de salud preventiva o curativa. En este caso pues las herramientas de expediente clínico electrónico o incluso también las herramientas de emergencias médicas y demás. Ya son herramientas del trabajo, del día a día, de lo cotidiano del personal sanitario. Por encima de ellas pues están las herramientas de planificación y administración de recursos, herramientas puramente tácticas, ¿verdad? Vigilancia eventualmente también y por encima de todas pues las de gestión de la salud que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por favor, si van a tener y quieren recordar algo de toda esta unidad es esta, la diapositiva. ¿Cómo se estructuran los sistemas de información? Si ustedes tienen que diseñar un sistema de información completo para un país virtual o real, tienen que tomar en cuenta que hay que implementar herramientas informáticas aplicadas a cada una de esas etapas. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que yo quiero resumirles. En El Salvador, de hecho, no estamos tan mal. ¿Ok? No estamos tan mal porque en realidad hay muchas, mucho de eso se pudo abarcar en el periodo gubernamental anterior y en el presente también. La verdad, por lo menos poniéndoles nombres a lo que tiene el Ministerio de Salud, pues tenemos el sistema de salud ambiental, el sistema de información de fecha familiar que va para la determinación social de la salud, el SIAP que es el expediente clínico electrónico, el sistema de emergencias médicas que no sé qué habrá sido de él, sinceramente, no sé qué pasó si desmantelaron el 1-3-2 o qué han hecho con ello. Sí sé que el edificio ya no se usa para lo mismo y demás, pero me imagino que sigue estando el call center y que las ambulancias siguen llevando todas las herramientas de trayectoria de los equipos. Por encima de ellos están esas cuatro patas que en el caso del Ministerio en realidad no debería haber sido así, pero había varias herramientas importantes ya implementadas. Las herramientas de vigilancia sanitaria que es una de las patas de recursos humanos no sólo desde el punto de vista planilla que por supuesto ahí no teníamos mucho que hacer porque se utiliza el SIRI que es un sistema de hacienda pero por lo menos en la planificación o en la gestión de todas las capacitaciones y demás se hizo bastante esfuerzo ahí. En planificación había algunas herramientas específicamente dedicadas a eso, algunas del sistema de planificación, monitoreo y evaluación que es una herramienta que manejan los compañeros de la dirección de planificación y demás está en esa otra pata y lo de abastecimiento que bueno pues es importantísima que es el SINAP ¿verdad? Y por encima de todos ellos pues está el ETAP y el GEO que el GEO pues como les digo ahora ya no está funcionando antes se llamaba geo.salud.gov.sb que se podía ver un montón de cosas bien bonitas ahora pues por algunos motivos que yo realmente no comparto pues dejaron de de ponerlo en línea y el ETAP ¿verdad? que ya vimos cómo funcionaba gracias a nuestro amigo Rigoberto aquí terminaríamos por hoy ¿ok? no sé si tienen alguna dudilla alguna pregunta alguna cosita que quieran comentar con mucho gusto adelante Iris creo que está por ahí voy a dejar de compartir solo un comentario adelante bueno muchísimas gracias este la informática de salud realmente pues es un gran beneficio para nosotros como médicos o en cualquier rama ¿verdad? porque ya vemos diferentes ramas en esta maestría aparte de eso nos ayuda pues en lo tecnológico en la asistencia sanitaria para almacenar y compartir y transmitir pues conocimientos clínicos y datos muy interesante la clase de este día me encantó gracias me alegro que les haya gustado sobre todo que haya sido útil ojalá que tengan la oportunidad de hecho ustedes están estudiando una maestría en salud pública no por gusto ¿verdad? sino para poder ejercer esas funciones y probablemente las herramientas que hemos visto hoy sean las más adecuadas para este nivel de conocimiento que ustedes están adquiriendo ¿verdad? que ojalá puedan poner en práctica en el futuro realmente ¿algún comentario? ¿alguna preguntilla más? ¿todo bien? bueno pues entonces terminamos la clase el día de hoy recordarles que bueno pues tenemos todavía esta semana un foro evaluado voy a poner una o dos preguntillas por ahí para que participen la semana que viene pues nos toca ver un tema que se sale un poquito así lateral pero que a mí me parece muy importante que es la firma electrónica independientemente que ahora mismo en el país todavía no se use pues si me interesa que ustedes salgan de este curso conociendo bien cómo funciona y sus potenciales usos para cuando se lo encuentren que vean que ya ya puedan decir ya sé no les vengan ahí con un cuento ahí chino ustedes ya saben que es eso de firma electrónica y cómo la tienen que utilizar y bueno pues ahí prácticamente ya estaríamos terminando esta asignatura ¿ok? otra cosa que les quería comentar sobre todo por lo que eventualmente se viene en el tema este del bitcoin y demás que el otro día estuvimos ahí conversando un poco de eso antes de que empezara la clase por favor no se les ocurra instalar esa aplicación jamás si ustedes no quieren ser forzados forzadas a aceptar bitcoin no utilicen la billetera del gobierno porque en el momento en que ustedes caigan en la trampa de los 30 dólares ya van a saber que ustedes son capaces de utilizar ese tipo de tecnología y por tanto no se van a poder acoger al artículo 12 de la ley ¿ok? el artículo 12 dice que ustedes pueden no aceptar o digamos bueno según el presidente pueden aceptar pero no recibir este plano es que bueno el caso es que el artículo 12 le permite a una persona decir no yo no puedo aceptarle bitcoin ni siquiera recibirlo no 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 puedo aceptarlo porque no tengo la tecnología pero si ustedes instalaron la aplicación el gobierno va a tener en su base de datos y los eventuales usuarios que quieran pagar con bitcoin va a poder conocer si ustedes tienen esa capacidad ¿verdad? porque van a tener la información de su DUI su nombre sus apellidos su número de DUI su número de teléfono absolutamente todo su foto etcétera y como el gobierno va a pretender que la mayoría de la gente utilice o pueda esté obligada a recibir pagos en bitcoin todas las personas que hayan logrado instalar y identificarse con la aplicación van a tener la obligación formal ya no van a poderse acoger al artículo 12 de la ley y por tanto van a estar obligadas o van a ser sujetas a la obligación de tener que recibir pagos eventualmente salarios en bitcoin así que y no está claro todavía en absoluto cómo van a poder ser transformados esos bitcoin en dólares reales si va a haber comisiones y demás ellos obviamente dicen que no que no que nadie se tiene que preocupar que tú puedes pasar el bitcoin directamente a dólares en efectivo me van a contar a mí si eso es cierto porque obviamente el bitcoin es una moneda electrónica y los dólares yo los veo en billetes y en mi cuenta de banco entonces obviamente por esas transferencias o esos cambios o esas expediciones de dinero en efectivo en cajeros no va a ser gratis es por más que ellos digan eso siempre va a tener un pequeño costo y a uno pues más que le complica que le ayuden ¿verdad? entonces si por si acaso van avanzando las cosas y demás y publican ellos van a intentar lanzar seguramente programas suculentos ¿verdad? en este caso con 30 dólares ahí de saldo y no sé qué pero mi recomendación de verdad es que procuren evitar eso para que no queden registrados en ningún tipo de base de datos que de alguna manera después les pueda traer problemas aparte que son datos personales que en este momento sin ley de protección de datos personales realmente es delicado que ustedes los compartan sin ningún tipo de protección legal independientemente de que además se suma el hecho de que la única instancia que eventualmente podía al que uno o una podía acudir a denunciar una violación de datos personales que es el Instituto de Acceso e Información Pública en este momento pues prácticamente es inoperante ¿verdad? entonces por favor procuren evitar ese tipo de cosas por su propia seguridad informática y también por el tema económico ¿verdad? pero bueno seguramente la semana que viene sabremos algún poquito de cosas más después del curso del presidente y de las aclaraciones que hizo el ministro de Hacienda el día de ayer pues la verdad es que es inquietante ¿verdad? ahí cualquier cosa pues no tengan pena preguntarme y ya con eso terminaríamos la clase del día de hoy muchas gracias 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 adiós gracias igual hasta luego